El Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, entregó al Parlamento de Honduras una iniciativa ciudadana respaldada por miles de personas, incluidos diputados opositores, que busca derrogar las zonas de empleo y desarrollo, también conocidas como SEDE. La propuesta fue apoyada por 15.190 firmas, muchas más que las 3.000 que exige la ley, dijo a EFE, el director de la Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos del CNA, Odir Fernández. Las firmas con la iniciativa ciudadana fueron entregadas por representantes del CNA a los diputados opositores Doris Gutiérrez y Mauricio Villeda, en un acto frente al Congreso Nacional en el centro de Tegucigalpa. Decenas de personas, en su mayoría portando banderas blancas con el mensaje no ceder, acompañaron una caravana de vehículos que comenzó en la sede del CNA hasta el Parlamento, donde coreaban consignas contra la sede. En realidad esto va a servir como un termómetro para evidenciar completamente a todos aquellos diputados del Congreso Nacional que no estuvieron a favor de esta normativa y que sean castigados en el próximo mes de noviembre de este año. Algunos de los ciudadanos iban enfundados con camisas blancas y repudiaron el dispositivo de seguridad en los alrededores del Parlamento, con policías provistos de bastones de goma y bombas de gas lacrimógeno. La Corte Suprema de Justicia aprobó a mediados de junio, por mayoría de votos, establecer una jurisdicción especial que le dé luz verde a las zonas de empleo en el país centroamericano.